Buenas tardes, bienvenidos al Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Creo que este programa de inclusión laboral que estamos llevando adelante hoy tiene dos objetivos fundamentalmente. Primero, ayudar al beneficiario del plan de inclusión a conseguir un trabajo mejor. Primero, el plan de inclusión social cuando se creó hace más de 20 años, uno de los consignas que tenía era que el Estado debía ayudar al beneficiario, al trabajador de inclusión social, a conseguir un trabajo mejor. Era como una transición, como una asistencia de emergencia, pero la ayuda, había que ayudar, poner todas las herramientas posibles para que el beneficiario consiguiera un trabajo mejor, creciera. Ese es uno de los objetivos de este programa de inclusión laboral. Y el otro objetivo es que nuestro sector privado, que tenemos que generar las condiciones para que crezca, para que se desarrolle, para que consolide los puestos de trabajo, para que genere nuevos puestos de trabajo, ayudarlo a que pueda ser empleador. Entonces, uniendo los dos objetivos de facilitar que un beneficiario de inclusión social consigue un trabajo mejor y ayudar o generar las condiciones para que el sector privado ya muy crezca, porque si un emprendedor como ustedes, un empresario, necesita tomar un empleado más, dos empleados más, cuatro empleados más, significa que tiene clientela, que tiene más volumen, que está creciendo, que tiene proyección. Entonces, está creciendo el sector privado de San Luis. Entonces, hemos unido esos dos aspectos en este programa de inclusión laboral, que es la segunda actividad que hacemos, en este caso con 10 empresas, con 10 emprendedores de la provincia de San Luis y con 20 beneficiarios de inclusión social, ahora trabajadores de la actividad formal del sector privado, y unimos los dos objetivos. En definitiva, ¿cuál fue el cambio fundamental de la política del gobierno? En vez de subsidiar el gobierno el desempleo, subsidiamos el empleo. En vez de subsidiar a quien hoy está desempleado, subsidiamos para que esté empleado. Esa es la gran diferencia. Y el apoyo es muy importante porque, en definitiva, el empleador va a contar durante el primer año con el aporte económico, con la colaboración económica que ya viene recibiendo el beneficiario de inclusión social, a quien le va a completar el empleador lo que rige en su convenio colectivo de trabajo, con su red social, con su aporte previsional, con las características propias del rubro. Durante un año el Estado provincial sigue apoyando con el beneficio de inclusión. Durante el segundo año, el primer semestre con un 75% y el segundo semestre del segundo año con el 50%. Es decir, es muy agresiva la política del Estado para lograr esos dos objetivos. Que el beneficiario de inclusión encuentre un trabajo mejor y el empleador puedas contratarlo y crecer empresarialmente y hacer crecer a San Luis. Subsidiamos el empleo y vamos tendiendo a dejar de subsidiar el desempleo. Ese es el gran cambio de política del Estado. Y por supuesto, si el trabajador de inclusión social, hasta hoy, mañana, trabajador de una empresa privada de San Luis, no se integra, no se halla, como algunos dicen, no se encuentra en el trabajo, siempre va a estar la red de contención de inclusión social en el Estado. Eso le da tranquilidad para que actúen tan tranquilidad, para que trabajen. Pero no tengo dudas que en cada una de las empresas que ustedes se van a insertar les va a gustar, se van a integrar, van a aprender nuevos oficios, nuevas habilidades y se van a insertar en el mundo laboral, en este caso privado, registrado. Con todo lo que eso implica, ¿no? Aportes previsionales, aportes a la obra social y todos los beneficios que tiene un régimen laboral de la actividad privada. Así que los felicito, felicito a los empleadores, a los emprendedores de San Luis porque están creciendo y felicito también a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social hasta hoy, de ahora en más trabajadores de la actividad privada, les deseo éxitos en esta tarea y sepan que siempre desde el Estado nos vamos a estar acompañando y apuntando. Así que felicitaciones a todo el equipo por que toda la semana, cada día a día, hagamos una actividad de esta, donde 10, 15, 20 empresas sigan sumando trabajadores del Plan de Inclusión Social porque eso implica que está creciendo el sector privado de San Luis y que estamos encontrando una mejor oportunidad para nuestros beneficiarios de nuestros planes sociales. Así que muchas gracias a todos.